Pina Records, el remix Se te ve la maldad, aunque no lo digas Quieres privacidad, pasate al mes como ellos Chiquitamente, déjate llevar de la ricosal y mojujitivo Yo te quiero ver a lo natural, pidiendo a gritos La nena son de papi, somos las que mandan Tenemos la manera de hacer que estos caigan Zoom, 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 encima si yo te mate Movimiento de cadera y tú vas a hacer un TVT Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto, hazlo ya vía Si quieres rápido o slow No dejes caer el dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Rampa, pam, rampa, pam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va' darle pa'l prisa sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, no le escucha Gracias por ver el video